Para sumar raíces hallaremos cada uno, primero acá, a ver, dos números iguales que multiplicados te dé 25, fácil ¿verdad? 5 por 5, 25. Acá resultó el 25 y aquí están los dos números iguales, o sea salió con el 5, por eso esta raíz es 5. Acá igualito, a ver, ahora dos números que me den 81, también es fácil, 9 por 9 es 81, salió 81 y aquí están esos dos números iguales, o sea 9. 5 más 9, 14, respuesta final.